Calcular una tasa, porque a veces nos preguntan, oye, ¿cuánto pagaría esta propiedad? ¿Cuánto pagaría de mortgage? Entonces, para eso, voy a compartir mi pantalla, voy a quitar ahora el PowerPoint, y voy a poner nuestra página web, porque ahí hay una calculadora de mortgage. ¿Has aprendido cosas, Mariana, tú? Sí, sí, siempre, tomo nota y... Mariana aprende mucho, y ella hace una pre-entrevista cuando llama a sus clientes. Dice, me pasó hoy lo de Los Ángeles, y por sentado, ya me pasó otras veces, que uno da por sentado que la gente sabe que es en Florida. Sí, sí, y no está mal, porque 98% son en Florida. Pero ella, por ejemplo, cuando les pregunto siempre, ¿cómo te enteraste de mis servicios? Y me dijo, por tus videos de YouTube. Ah, otra es extranjero-residente. Esa también, podríamos considerar otro factor de tasa de interés. Ya si nos vamos a buscar más... Extranjero-residente tienen diferentes tasas de interés. Ahí varían ocho. Capacidad de endeudamiento, sí, ese es el DTI, pues, ese ya lo dijimos. Y ahí salieron ocho. Ve cómo van saliendo, y ahí van ocho. Bien, entonces aquí... Aquí dice arriba, arriba a la derecha, en celeste, Realtor Resources. A ver quién lo puede escuchar, quién lo puede escribir en... No se ve tu pantalla, ¿eh? Ah, perdón, perdón, gracias, gracias. Voy a compartir la pantalla que estoy mirando. Ahí la tenemos. Entonces, aquí ven mi pantalla. Ustedes pueden ir a... www.mihipoteca.org www.mihipoteca.org Ahí se fue el... Está reconectando en Instagram. Y en esta página vas a Realtor Resources. Arriba a la derecha, Realtor Resources. Realtor Resources. Y aquí vas a encontrar Mortgage Calculator. Mortgage Calculators. Clica aquí en Mortgage Calculator. ¡Ay, verdad! ¡Ay, se ha caído esta parte! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Se cayó! A ver, a ver, a ver. Mortgage Calculators. Ahí está. ¡Ay, ya, 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 ya! Sí, mira. Dice, ups, page no found. Pero acá arriba dice Mortgage Calculators. Entonces, acá le dices... Clica Mortgage Calculators. Y acá le dices... Payment Amortization Calculator. Le hacemos un clic aquí. Y tú vas a poner aquí... Bueno, ¿cuánto es el loan amount? El loan amount... Vamos a poner 300,000. 300,000. El Interest Rate. Vamos a poner 3.25. Termini. 30 años. 30 años. Fijo. Calcular. Pago mensual. 1,305. 1,305. ¿Y cómo entonces sé que el loan amount es 300,000? Bueno, fácil. ¿Cuánto vale la propiedad? 310. ¿Cuánto va a dar tu cliente de... De down payment? 10,000. Yo sé que no se calcula así. Pero vamos a hacerlo simple para ejemplo... Para efectos del ejemplo. Ok. Entonces, el préstamo va a ser por 300,000. Ok. Pon ahí donde dice el loan amount. Pon 300,000. Donde dice tasa de interés. ¿Y qué tal si sería... Bueno, imagínate. Porque ahí la gente también se espanta. Y no se sabe por qué se espanta, ¿no? De 3.25, no. Fue simple 3.50. ¿Cuánto le cambia? Mira. Voy a apuntar. Con 3.25, la tasa fue de 1,300... El pago mensual de 1,305.62. Y con 3.5... Es de la gente... Uy, dice. Ay, subió. ¿De cuánto? De 3.25 me subió a 3.5. ¡Guau! ¿Y cuánto te ha subido el pago? No, no sé. No sé. Pero me ha subido la tasa. Ah, pero mira. No te explantes. Mira lo que ha pasado. Sí, subió. Pero de 1,350 ha subido... Mira. A 1,347. 42 dolaritos. Un dólar... Un dólar punto tres por día. Es lo que te ha subido. Y tú te estás desesperando. Hay que poner las cosas en perspectiva. A veces uno más es lo que hace escándalo que otra cosa. Sí, subió el interés. El interés está subiendo todos los días. ¿Y te acuerdas cuando yo te coticé que te hice la preaprobación en marzo? Marzo. Y ahora es que recién has podido conseguir que te ganes ganar una oferta. Y tú pretendes que le interese al mismo de esa época. No es igual. Han subido bastante. Entonces, a nuestros aliados, los realtors, por favor, no creen expectativas que no existen ya en el mercado. Las tasas de interés han subido. ¿Cuánto es? No sé. Han subido. Son ocho factores los que influyen en las tasas de intereses. ¿Cuánto es mi interés? No sé. Así hay que responder. No sé. Son ocho factores los que influyen en la tasa de interés. El que diga, el que te pregunta así, oye, a propósito, ¿y en cuánto tienes el interés? Esa persona no sabe. Porque si tú has escuchado mis clases, te estás dando cuenta que el interés varía por muchas cosas, muchas razones. Te hasta el momento. Gracias por ver el video